¡El encanto! ¡Qué bueno, bueno, mi familia TV Tera! ¿Qué fue, diablo? Me la cuento, dime. A ver si ahora me dejan grabar. ¡Mami! ¡Diablo, por lo tanto! Es por eso que la computadora está llena la memoria. ¡Qué bueno, bueno, mi familia TV Tera! Aquí ando con la familia. ¡Qué alérgica a las cámaras! Pero ustedes saben que no es alérgico. ¡Está obrién! Que está dándole ñanga a la fuanga, la quín. A unos friticos con salami y chuleta. ¡Vamos, camino a San Francisco de Macoría! Así que les voy a grabar lo que más puede en el trayecto porque tengo la memoria del chulular llena, llena, llena y esta cámara pesa muchísimo. No me he olvidado de ustedes. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo, señores, porque ustedes saben que cuando uno llega a nuevo tiene que estar visitando el Tartu. Ya ustedes saben. Le voy a grabar el camino. Déjenme seguir dándole machete y lea a estos fritos con salami y nos vemos ahora. Hoy por fin voy a salir ya de San Francisco de Macorís porque este video se nos tenía retrasado. Así que hoy culminamos con este de San Francisco de Macorís y aquí nos paramos para que ustedes vieran cómo son nuestras calles en los pueblos. Aquí se paran una camioneta, hacen su frutería y miren, ahí se paran la gente a comprar. Por aquí tenemos como que ñame, porque no figuro bien. Espérenselo, cabrón. Ñame, yuca, aquí están las frutas, los limones, las naranjas. Nuestras piñas, sandía. Y así se vive aquí, muy chuli en los pueblos. Tenemos por aquí las semillitas de cajuí que ya están tostadas y secas muy buenas. La lechosa, la pitahaya, señores. Que cara está la pitahaya. Porque yo como como mami, que yo se lo olvido a todo. Mami, mami. Por aquí está el famosísimo restaurante Doña Pula. Y ya ustedes saben, comenzó el reggaetón. Y eso fue reggaetón y reggaetón todo el camino. Dios mío. Y yo parece que no conocen a Paquita, la del barrio. Agapito Pascual, señores. Hay más música en la vida. Y yo no me di cuenta que la cámara se quedó prendida, así que la tenía para abajo y se veía el tembleque del muslo. Por aquí cogí toda la cuerda con el chofer y la primogénita. Porque miren, eso es lo interesante. Eso. A mí me interesaba que ustedes lo vieran. Todas esas tinajas y esas cosas. Y esta gente no se pararon. Tú y yo. Párate, párate. Pero no, porque no está viejo. No le hacen caso. No le hacen caso. Y yo párense. Miren. Todo eso es lo que a ustedes les interesa que yo les muestre en el camino. Pero no. No. A veces puede decir que yo peleo. Ahí van las hamacas. Todo. Los muebles de mimbre. Todo. Por eso es que el viejo tiene que vivir solo. Porque es que uno molesta después de viejo. Uno molesta. Aquí en esta toma. Yo quería mostrarles a ustedes las montañas que se ven allá en el frente. Por ahí. Por ahí. Esa montaña se veía bien bonita. Desde el vehículo. Pero así como que grabado. Como que la cámara no le hace honor a la belleza de nuestras montañas. Pero miren qué bonito. Nuestro paisaje lleno de verde. Miren qué cielo más lindo. Más azul. Había ese día. Aunque después cayó su llovizna. Pero de verdad. Yo amo mi país. Mi país es lindo. Bello. Precioso. Vengan a República Dominicana. Vengan que les va a encantar. Pero ya saben que si vienen no se les ocurra salir con la primogénita y su esposorio. Porque no se paran. Esa gente no se paran porque no vean nada. Miren el framboyán que bonito ahí a la derecha. Y a la izquierda ahí veo también. Miren nuestras palmeras. Nuestras matas de coco. Todo, todo, todo lindo nuestro país. Ahora no paga payola. Que no venía a mi cabeza. Pero ya vamos a la cerveza. Ya saben. Ese fue el babón y ese. Tuve el camino. Tortura china para mí. Preparen su cafecito y pónganse cómodo. Porque esto se pone chulísimo. Les voy a enseñar más adelante. Qué bonito se ve nuestro arrozal. Porque camino a San Francisco de Macorí. De Santiago a San Francisco de Macorí. Se ve ese arrozal de cada lado de la autopista. Y eso es un verde preciosísimo. Bello, bello. Monumentoso. Es que ellos no se paran en los kioscos, ve. Aquí, aquí hay un puerco asado. Mira. Eso que hay. Eso es puerco asado. Eso que hay. Puerco asado. Eso es puerco asado. No, señores. Mira, más puerco asado. No, es que no se puede salir con gente así. Ay, tú. Ay, no. Ahí está juventud. Hay que dejarla sola. Que se fuña. Ay, no. Ay, no. Y tampoco creen que ellos se pararon aquí para que yo cogiera la foto, el letrero, el video. No, es que yo lo puse en cámara lenta para que ustedes pudieran ver lo que decía el letrero. Porque eso pasó por ahí hondiado, pues. Hondiado pasaron ellos por ahí. Y miren por aquí, mis queridísimos y hermosísimos TVteros. Qué bonito el arrozal. Miren, todo eso es arroz, arroz, arroz. No, arroz, arroz, arroz. De cada lado de la autopista. Eso es arroz, arroz, arroz. Precioso de cerca, ese verde. Eso parece un pasto. Hermosísimo. Pero eso es un trayecto súper largo. Solamente de arroz. Miren qué bonito. Yo no lo había visto el arroz. O sea, lo vi cuando viajé a Macorís. Las otras veces que he ido, sí. Pero que no había visto cuando era chiquita el arroz. Y la primera vez que lo vi siempre me he quedado con esa impresión del arroz. De ir para San Francisco de Macorís. Solamente a fijarme en la pista de lado y lado cuando la guagua siempre pasaba. Bellísimo la plantación de arroz. Todo eso es arroz. Todo eso. El dominicano come arroz, sí. Miren, todo eso. Hasta donde le llega la vista. Allá atrás. Todo eso es arroz. Miren, ahí comenzó ya lloviznar. Y los muchachos poniendo la luz. Y no podían. Y la pone él. Y la agarra él. Y la coge ella. Y no encajan. Yo no sé qué era lo que ellos le hacían al bombillo eso. Ustedes saben porque ya yo iba a picar el camino entero. Porque no se habían parado en ningún sitio. Y ya yo iba a picar. Que yo iba muda era. Era muda que yo iba. Miren, todo eso es arroz todavía. Todo eso es arroz. La verdad que la naturaleza bonita, sí. Y este hiciera que estaba grabando. Y yo en el chateo. ¡Adiós! 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 Ajá, así mismo fue. Y la primogenita. ¡Ah! La arrancamos ahí y volteó la cara. Pero ya era muy tarde. Todo eso todavía es arroz. Mis chupi chupi ces. Todo eso es arroz. Aquí ya estamos entrando a San Francisco de Macorís. Es la entrada de San Francisco. Te has visto? ¿Te has visto? ¿Quién está? ¡Señor un vistazo? ¡Qué他說! yo me pregunto como san francisco san pedro de otro que quedaba lejos después de la capital a las 2 de la casa yo no sé porque yo te di idea de este canal de youtube y ahora llegamos a los vaporices estamos ubicando saludando la familia ustedes saben que ustedes hay que ponerse al día con toda la familia aquí anda una que ya me anda huyendo porque sabe que esta familia salen y que voy a comenzamos siempre cuando te van a ver de los pies para abajo este pedacito solamente lo puse como un recuento ya ustedes vieron miren la mano tenebrosa y porque esta gente no se dejan ver tú esto es un recuento nada más para que ustedes vieran la comida porque ya ustedes vieron en el ispuk en este vídeo y como ustedes sabrán el buen dominicano es loco con su conco y a veces ya me hace cosas estoy aquí con carlos tv y Jorge Pesce san francisco de macorís serie 56 hey que tal mi gente los cookingeros activos ahí mi gente aquí estábamos con el iscooking la mamá hoy de Nueva York hay aquella cesta en abajo de la balicuesta no es la misma bata miren que no se colocó la otra es la marrón que no tiene la bolita negra para que no digan ay la misma bata se fue a poner a ella también no de esta bata yo compré muchísimo pero saben que yo le he dicho que cuando me gusta una cosa cuando me gusta una cosa yo compro muchas veces eso entonces le quiero decir así como mi tubi porque si Diana puede yo puedo y eso de las dominicanas esta colaboración que tengo de carlos tv muchísimas gracias presentándome y enseñándonos una parte bien bonita de san francisco de macorís porque esta gente a mí no me sacaron a ningún lado no me sacaron león no ya ustedes saben mujer que va al salón y no se hace tuve mujer dominicana que va al salón y no se hace tuve y no se respeta así que yo tengo mi tuba como diría la matanza inscribanse al canal de carlos denle like denle a la campanita le deje siempre sus comentarios para que carlito siga creciendo carlito es un youtuber de san francisco de macorís que hace turismo interno así que muy chulo su canal entre así que vamos dale carlito hey mi gente hoy estaremos haciendo un recorrido por la tercera capital de la república dominicana san francisco de macorís acompáñennos en este recorrido ya se sabe bienvenido a san francisco de macorís que lo hicieron recientemente y ya ustedes saben cuando ustedes vengan para casa se pueden tener una foto aquí para que la disfruten y 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 gente como ven aquí estamos que aquí pintaron esta pared para que se vea más bonito el letrero de bienvenido a san francisco de macorís sabe que aquí la tijera de cacao y aquí estamos con algunos de los grandes de acá y 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 ya por aquí estamos otra vez de regreso a santiago city así que los voy a dejar disfrutando de mi wiri wiri y de la vista de camino a casa y ya ustedes saben si ustedes son viejos como yo pongan ser su puerto y no salgan con muchachos jóvenes que eso es reggaeton reggaeton el camino entero y no se paran miren las vacas y los caballos se hubieran dado con dofredo comido con dofredín se para para que yo sea happy contenta feliz y aquí agarramos el tigre en cotorreo con alguna chicuelita míralo ahí se acomodó y eso fue cotorre y cotorra llegando llegando ya la entrada de santiago se fue el mismo pleito miren lo hay tan latina dentro la cosa no se pararon que separen muchachos miren lo hay no que la coja así que que vamos al paso al paso de que yo no veo nada no pude ver las tinajas mirenla hay bellísimas son todas esas piezas a terzanar pero estos muchachos dios mío padre amado dios miren el cielo que bonito miren el cielo te vetero dividido en dos nublado y azulito miren que chuli se ven miren lo hay muy bonito porque después cayó su agüita y miren las piezas allá tres anales que nosotros tenemos pero como ya ustedes sabrán el viejo no vale no se pararon el viejo no vale a los canarios porque a eso sí se paró él atrás del pote lo del huay a eso sí se pararon pero no tengas echando por una ventana de nadie arrancate para este es un hotel grandísimo que está en entrada de santiago que yo no sé si al dueño se le acaban los chelitos y se fueron los inversionistas o qué pero tienen muchos años parada esa obra es que a veces la gente quiere hacer la cosa tan grande y extravagante que después no puede también más adelante por aquí miren aquí esta es nuestra fortaleza valerio miren qué bonito nuestros cómo se llama eso caro eso a eso carrito de guerra se muy chul y a gabriel encantan esa es la fortaleza fernando valerio que también está en la entrada de santiago y este es uno de los hospitales más modernos que tenemos en la ciudad de santiago y más grandes en el hospital somos realmente es una clínica pero bastante cara por aquí está maidona por aquí está la panadería lo mejor muy buen pan hace en panadería lo mejor y aquí ya estamos realmente dentro de la ciudad de santiago ya solamente llegar a casita que estoy loca por desmontarme de este carro porque ya ustedes saben todo lo que me han hecho en el camino por pica pica te veteros no se pierdan ninguno de nuestros blogs de estas vacaciones 2021 por república dominicana suscríbanse a nuestro canal de la campanita del de like y déjenme siempre sus comentarios que ustedes saben que yo lo leo y le doy su reguero de corazoncitos así que hasta la próxima chaito pues